Música Arrancamos con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense comenzando como siempre por el cuaterno, un premio de 3.800 pesos que se fue para el número de cartón 17.904 De Miguel Ibarra, colocó el número de teléfono, 3.800 pesos para Miguel vendió diarios y revistas La Quintina de 4.200 pesos compartido entre dos cartones El primero, el 14.808 De Doris Catena de Bustinza, 2.100 pesos para Doris vendió Genaro Valori Compartido con el número de cartón 1.302 De Vicente Baez de Barrio Fonavi, 2.100 pesos para Vicente que es vendedor El pozo quedó vacante, en instante le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene Pasamos al tradicional, 7.500 pesos que se fue para el número de cartón 9.971 De Lorena Co Está correcto, me dice el productor Lorena Co, de Rawson, 698 7.500 pesos para Lorena vendió Samuel Jaime Y por último, los 4.000 pesos del consuelo compartido entre tres cartones El primero, el 220 De Julián Baez, terminal de Amstron 1.400 pesos para Julián vendió Juan Pablo Trabalino Compartido con el número de cartón 1.902 De Sandra Olmedo, alviar 45 1.400 pesos para Sandra vendió Cosme de Cristófalo Y compartido por último con el 16.020 De Roberto Tavares, de Chacabuco 162 1.400 pesos para Roberto vendió Cosme de Cristófalo Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club cañadense Que por tan solo 20 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene 43.000 pesos Más de 60.000 pesos en premios No te lo podés perder Y además el miércoles que viene hay sorteo de los cartones no favorecidos Apurate a llevarlo con bien todo prolijo Al dorso, nombre, apellido, dirección Para participar de lo que vamos a tener en el sorteo del miércoles para los no ganadores Nos reencontramos el miércoles que viene ¡Gracias!